Lo que cuenta no es el exterior Hay dos caras siempre en un señor No soy rata, soy derecho El corazón de mi madre Y los hechos son de mi viejón Sangre de Chihuahua por tú y yo Cien por ciento mexicano soy Los que ya me han traicionado Algunos ya la pagaron No me gusta mucho la traición Amo no recio, yo le apostaré a los demás De mí dependen, mis metas contadas están Tengo dos inspiraciones, una es el pilar Es la mujer de mi vida, mi hija es el pilar Ando recio, sin pararle voy El gobierno pues ya me atoró La muerte quiere llevarme Pero no voy a rajarme como quiera Como guste Dios Tres ochenta por el pantalón No se asusten, solo es precaución No soy chulo, pero cuando ocupo Un paro de voladas Se arrima el cuadro completo estoy Los cables rojos y verdes yo sé manejar A los fueros en el norte yo sé compilar De morrito me humillaron, presente y su estar Ahora se arrima en completo y los he de contar Arrancha humillé a la verga, loco Solamente este consejo doy Vale que le pongan atención Lo que cuenta no es la feria Sino de cómo la gastes Eso la vida me lo enseñó Por mi sangre hasta la vida doy He ayudado y de corazón A muchos se ha alivianado Pero malagradecidos De repente se les olvidó Quieren bajarme las balas Pues yo tengo más En Modesto, California Radica en el altar Año del noventa y ocho Escuela de más La amistad por el dinero Quiso intercambiar Y el que abre a mis espaldas Lo topo de igual